Lamento mucho volver aquí al Metropolitano y recibir un resultado negativo, una derrota. Pero ya ha pasado otras veces, no es la primera vez que estamos en situaciones como esta o peores, está claro. Entonces tenemos que enfrentarlas como corresponde. Con respecto a las cuentas, son las mismas de siempre, hay que hacer 31 puntos. Cuanto menos puntos quedan en disputa, más compleja es la situación. Entonces hoy teníamos ahí al final un punto que era un punto, no es lo mismo uno que cero. Pero no se logró y entonces estamos en el debe, seguimos afuera. Y es una situación que yo creo que no necesita hablar mucho, está muy clara. De los puntos está claro. Siempre he pensado que son 31 para estar tranquilos, pueden ser 30. Entonces el equipo hizo 15 en 10 partidos, en 11 partidos. En 33 puntos hizo 15, o sea que estaba ya por debajo, bastante del porcentaje que teníamos que manejar. Y ahora hemos perdido 2 partidos de liga, con Pasto y este, son 2 posibilidades menos. Hay 6 puntos que ya se fueron. Así que lo que hay que hacer es ir a cada partido a tratar de ganar, no queda otra cosa. Entonces, yo quiero decirles algo, que yo llegué aquí en un momento inesperado para mí, por las circunstancias que se estaban dando. Y yo no puedo llegar aquí y venir con un camión de compañeros a meter al club y a entrenadores y a cosas que yo desconozco todavía. Conozco los números, pero las evaluaciones, los números, los resultados de las evaluaciones, lo que van siguiendo los preparativos físicos, el médico y todo. Hay que saber qué es lo que produce esos números, porque cuando las cosas no salen, el ser humano anímicamente genera también un desgaste grande en su organismo. Y a veces los rendimientos, hay algunos que la ansiedad, el miedo a veces a no conseguir lo que se quiere, nos paraliza. Y hay otros momentos que nos hacen correr, correr por tu vida, nos da miedo a algo, entonces corremos o enfrentamos. Entonces, yo esas cosas las conozco, porque las he sentido yo mismo, las he vivido. Momento de inseguridad, momento de confianza, cuando todos creen en uno o cuando nadie cree, esas cosas se sienten. Entonces, yo no puedo achacar, repito, ni más faltaba a otros profesionales, incluso a César Gaitán, que ha trabajado con los mejores preparadores físicos que han venido al país. Ha trabajado con los mejores y es un muchacho que está preparado. Y el otro profesor que se fue, tengo entendido que también es un buen profesional. Yo no veo al equipo que no corra. Yo le digo más, lo veo correr demasiado. Corremos mucho, apurados, y entonces no podemos jugar lo que queremos jugar. Cuando el equipo se calma un poquito y mueve la pelota y la circula, encontramos las llegadas. Pero cuando jugamos acelerados, apurados, ahí empiezan los problemas. Nos volvemos imprecisos, perdemos balones que no deberíamos perder, pero es las ganas de ir a lograr rápido el objetivo, también hace daño. Así que yo, repito, no creo que sea un tema físico, es un tema futbolístico que lo debemos solucionar quienes estamos ahí adentro.